Music Awards, Thalía y Becky, Becky G, habían tenido como ahí un altercado, como que estaban discutiendo, porque si ustedes ven el video, ellas se están haciendo como gesticulando, ¿no? Y a veces las gesticulaciones con manos, cara, etc., pues se pueden prestar a malinterpretaciones y sobre todo en los medios. Pero vamos a verlo para que ustedes lo vean, porque Thalía y Luis Ponce aclararon ahí el rumor por medio del TikTok. Bastante padre, vamos a verlo. Becky G y Thalía discuten durante un programa de televisión. Yo sé lo que pasó, yo estaba ahí, yo soy el del medio y nadie me ha preguntado. I know exactly what happened. ¿Y quién fue el causante? ¿Quién fue el causante? ¿Eh? Nosotras pedimos nuestras hamburguesas, la mía era doble con doble queso, la de ella era doble sencilla en queso. Y estábamos diciendo, ¿dónde están nuestras hamburguesas? Es que las pedimos hace una hora, pero la mía era la de doble queso, no, la mía era la de queso. ¿Tú bien que nos veías, eh? Hasta que descubrimos quién se había comido nuestras hamburguesas. No te hagas. No se crean lo de la hamburguesa, ¿ven qué fácil es crear chisme? Es que la gente es mitotera y chismosa. La verdad, les voy a decir lo que estábamos hablando. ¿Están listos? Estamos hablando, Becky y yo, era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su performance, en su presentación, no se los había tratado en el ensayo. Y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella. Y ella nos estaba diciendo, es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado. Y entonces yo le digo, por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar. Y eso es todo, no sean mitoteros y chismosos. Becky y yo nos amamos. Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos. Carlos Ponce, Becky y Ale y yo nos amamos. Y los mitoteros salen sobrando, así que no empiecen a echar chisme, la pasamos súper bien. Oigan, y les voy a contar más cosas pendientes, porque tal vez hago un live aquí, para entonces decirles todo el chismerío. Gracias. ¿Cómo ves? Ya viste como todo, son especulaciones muchas veces, pero me encantó la manera, la gracia con la que lo hicieron otra vez. Carlos Ponce, le dije Luis Ponce antes, porque estoy pensando en el producto. Tiene cara de Luis, tiene cara de Luis. Sí.